Lo que también tenemos bastante información para compartir con todos ustedes es el señor Cafu Pancho, el que está en la casa de San Antonio. Tú no sabes cuánto yo recé, yo puse velas, tenedores con agua, latitos para que viniera. ¿Cómo así? Porque es que yo quería que vinieras hace tiempo y yo me senté triste porque no habías venido. Pero qué bueno que nos puedas acompañar el señor Mutante. ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación y saludos a todo el público que está en sintonía del purgatorio. Gracias a ti por venir. Y hay que conocer entonces, Cafu este año está de celebración. Son 20 años de carrera que no se fuman en pipa. Así es, tenemos 20 años. Empezamos en el 96, así que este año... ¿Tienes mi edad? ¿Sí? La carrera de Cafu tiene mi edad. No puede ser. 20 años. ¡Hacha la vida! Pero entonces, desde estos inicios, en el año 96 hasta ahorita, en el 2016, ¿qué tanto ha cambiado Cafu en cuanto a su música, en cuanto a su estilo o conserva la esencia? Bueno, sí he cambiado porque en ese entonces, en el 96, el estilo de la música panameña era más rápida, era más comercial. Se hacía otro tipo de música, ¿no? Ahora me he tenido que adaptar a los cambios, a muchas cosas y ahora mismo estamos como en otro enfoque, ¿no? Así que ha costado, ha costado ir haciendo esos cambios y tratándote de adaptarte a los tiempos y a las modas. ¿Qué cambios más o menos ha tenido que acercas tú dentro de todo esto? Bueno, básicamente es el cambio generacional también. Tú sabes, hay que... Ahora los jovencitos son los que están controlando las redes. O sea, yo soy un adulto de 37 años. Me toca meterme en las redes, ya le he cogido el swing y me he metido. Sí, oye, el Snapchat más o menos que lo tengo, pero el Instagram sí ya está como más dominado. Digo, creo que el Instagram de alguna manera es más fácil. Pero entonces, en estos últimos tiempos, vimos una noticia donde tuviste un inconveniente con tu camioneta, con tu carro. Que se lo llevaron, yo no sé, la gente como que quería una Pilot igualita a la que tiene Capu y se llevaron esa. ¿El carro lo vendiste o todavía lo conservas? No todavía lo conservo, lo estoy vendiendo. ¿Quieres comprarlo? Ah, lo estás vendiendo. Bueno, yo voy a hacer como un one-two. Cuando tenga toda la platita, yo entonces voy y lo compro. Un su-su, one-two con su-su y bolita. Yo voy a hacer un su-su, tú ni sabes. Pero entonces, también hablando de los negocios y todo, ¿cómo van esos negocios del señor Capu Banton? ¿Únicamente te dedicas a la música o haces otras cosas fuera de...? No, tengo también un pequeño negocio de arriendo de apartamentos. Sí, en la ciudad de Colón. Ya tengo aproximadamente como dos años con eso. O sea, algo aparte de la música ahí y también tengo otros proyectos a futuro. Otros proyectos. Hablando de proyectos, pero en esta ocasión de la música, ¿tú vas a estar como por Colombia en una cosa donde va a estar champolio y por ahí un arte, una cosa? Cuéntame. Es correcto. Ese va a ser el Jamming Fest que se va a estar llevando a cabo en la ciudad de Bogotá. Ok. Eso va a ser el 5 de junio. ¿Eres el único representante de Panamá? Es correcto. El único panameño que va a estar en el festival. Es un festival bastante renombrado. Se llama Jamming Fest. Pueden meterlo, meterse en internet y googlearlo. Va a estar T.O.K., va a estar Champal, va a estar Alica, va a estar... El Fablonding, va a estar... Y va a ser la primera vez que viajo al exterior con mi banda. ¡Guau! ¿Ritmical va? Sí, 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 sí. ¡Guau! ¡Qué bueno! Adrián, ponme los aplausos. Yo los necesito. Me siento feliz y contenta. ¡Qué bueno! Yo también. Más que tú, así que... ¡Ah! ¡Qué cool! En verdad, en verdad... ¡Dámoslo cinco! ¡Los cinco! ¡Eso! Ahí tú te das cuenta cuando todo va creciendo. Pero entonces, hablando de Ritmical, también ustedes están haciendo lo que es la presentación del Mutante Tour. Correcto. Tenemos el Tour del Mutante aquí en Panamá. El sábado, este último sábado fue la tercera fecha, que fue en Colón, en Discoteca The Wire. Estuvimos en Discoteca The Wire en Colón. El primero fue en Latitud 47. El segundo... No estaba presente. Y eso estaba en Bomba. En Bomba. El segundo fue en Chorrera, en la trinchera. Y el tercero fue ayer. Me voy el 28 para Nueva York. Ok. Que vamos a estar por allá en el Bronx. También con el Mutante. Sí, ese es el parte del Tour. No con la banda, pero es parte del Tour. Y la última fecha del cierre todavía no lo tenemos confirmado, pero lo vamos a estar avisando para hacer el cierre aquí en la ciudad. Vamos a estar pendientes también a las redes sociales, pero antes de terminar, algo que me interesa bastante. Enfóqueme en este suéter de Josibel, porque es que la verdad es que está brutal. Es el suéter que forma parte de lo que es estos 20 años de Cafú en su carrera. Tiene este suéter con el logo de los 20 años. El Mutante Tour es el nombre. La gente puede ganarse de alguna manera este suéter a través de las redes sociales. ¿Cómo es esto? Yo tengo el mío. Josibel ya tiene el suyo. Pero yo quiero saber. Me lo trajo Cafú a mí. Yo tenía el mío primero, baby. Te cae, te cae, baby. Si los televidentes quieren, yo no sé si Cafú quiere regalar o los quiere vender a su cuenta, arroba Cafú, va en 2507. Yo no sé, pero ya yo tengo el mío. Eso es lo que a mí me importa. ¿Lo vas a regalar? ¿Cómo es? Bueno, esos suéter los hicimos con la idea de venderlos en el Tour, pero también estamos regalando un par a las personalidades. Pero ya, la verdad, se agotaron rápido. Vamos a tener que hacer otra remesa de los suéteres. Hay tres colores, que son ese, el gris. Hay uno blanco y hay uno negro. Yo creo que te diga el negro. Bueno, yo tengo el negro para mí. Yo quiero, y en verdad lo pido, que en la otra remesa... Vamos a regalar un par. Es que eso es lo que yo iba a decir. Que es que yo quiero regalar aquí en el programa porque yo necesito que ustedes tengan este suéter de Cafú. Vamos a regalar, porque tengo un par de small, así que... Ok, vamos a regalarlo. ¿Alguna pregunta específica o cómo? O vamos a hacerlo facilito, como la foto de Nantes. Tienen que compartir a través de nuestra cuenta del Twitter, arroba purgatorio.net. Hashtag, quiero mi suéter de Cafú y quiero una foto de sus trenzas en el día de las trenzas. Como Cafú, que no tiene sus trenzas el día de hoy, pero sí tiene sus dress que todavía los conservas. Yo te preguntaba, Nantes... Parte de la intención. Sí, esa es parte de la intención. Nuevamente se los recuerdo, arroba purgatorio.net, la cuenta del Twitter, y nos escriben... Hashtag, quiero mi suéter de Cafú y nos tienen que mandar una foto de la trenza que se hayan hecho el día de hoy. ¿Cuántos vamos a regalar? Tres. Tres suéteres. Las primeras tres personas que nos escriban se lo van a estar llevando. Pero entonces, rápidamente, tú tienes los dreads, pero ¿cómo hace Cafú para peinarse con los dreads y las trenzas? Porque en los conciertos te he visto con las trencitas y los moñitos. Sí, es un proceso largo y doloroso. Yo voy a mandar a Leani y al señor productor, por favor, que me apunte esto. Yo quiero mandar a Leani a que ella me traiga un reportaje de cómo Cafú se hace esas trenzas. Es una muchacha que me lo hace en Río Abajo. ¡Wow! Me tiene que hacer... Me tiene que hacer... Me tiene que hacer twist primero, y después con el twist, me hace la vuelta en la raíz, entonces ahí me hace lo que yo quiera, lo que yo quiera hacerme. El diseño que tú quieras. El diseño que yo quiera, sí. Bueno, ya ustedes se escucharon, pendientes a las redes sociales y también aquí en el programa, porque es que vamos a hacer el reportaje de verdad. ¡Gracias! ¡Gracias!